Yo estuve 18 horas de parto y si hubiera que podía estar 10 horas más, ahí hubiera estado. Lo único es que definitivamente al bebé se le bajaron el ritmo cardíaco a un nivel donde el doctor, que estuvo 18 horas, me dijo, Cris, hay que sacarlo. Lo reviven, lo echan a andar sus signos vitales y empieza a llorar. Y en ese momento nunca me habían flaqueado a mí las piernas tan feo. O sea, no la sentía. Yo me agarré de la plancha de Cris y me agarré de la plancha donde estaba Rogelio y me iba a desmayar. Yo creo que es comparable a cuando me dijeron que mi papá había fallecido. Porque estaba la enfermera con el estetoscopio y decía, no hay signos vitales, no hay signos vitales, no hay signos vitales. Y el doctor con una bomba de oxígeno. Entonces yo decía, no, así no, Dios. La verdad que sorprendido, admirado y cada vez admiro más a Cris, ¿no? Porque, híjole, no, sí está. Está cañón. La valoro más, la admiro más. Ella ha estado 100% pegada a Rogelio. Yo como quiera me voy a la oficina, regreso más tarde. La interacción con él no ha sido mucha, pero los pocos momentos han sido muy especiales. Lo ves y no lo puedes creer. O sea, yo seguía diciendo, esto es una fantasía. Y lo sigo diciendo todos los días. O sea, en las madrugadas cuando me paro a dar de comer. Todos los días me pregunto, ¿es en serio? O sea, ¿tenemos un bebé? Todo lo que las personas quizás llegarían a pensar que yo iba a ser como demasiado aprensiva, que no iba, o sea, que todas las cosas que quizás alguien pueda imaginar, yo estoy haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, lo natural. Entonces como que te das cuenta que, pues sí, o sea, que un hijo y ser mamá es, o sea, que te cambia la vida. Gracias por ver el video.